Bienvenidos, hoy les traigo TUS 1920 de Origin. Se lanzó en el año 2017, pertenece a la familia olfativa maderada especiada. En su nota declarada de salida encontramos bergamota, cardamomo y pimienta negra. En el medio comino, té y jazmín. Y en el fondo cedro, patchouli y ámbar gris. Acá les muestro la botella, es al estilo tipo vintage. Esta parte de vídeo se puede ver por el otro lado, con color marrón oscuro. Acá dice 1920 de Origin. Es de metal y la tapa también es de plástico y metal. Y encaja, perfecto. Este 1920 tiene una salida bien especiada. Lo vamos a encontrar con lo que es una de las notas principales, que es el cardamomo. Va a estar acompañado también por pimienta negra. Tan solo ahí, con esos toques especiados y amaderados. Y también algo de bergamota, que solamente va a ser al principio dando esa parte un poco más fresca. Avanzando un poco más en el secado, el comino va a ser otra de esas notas principales bastante presente. Y lo que es el té y el jazmín van a estar ahí de acompañamiento. En cuanto al té, va a dar esa parte un poco más seca, rugosa, casi áspera que tiene. Y el jazmín no va a ser tan profundo, pero va a aportar esa parte más floral que vamos a encontrar en casi todo el cuerpo. El patchouli va a estar bastante presente acá. Ya desde la media vida lo vamos a empezar a notar. Bien elegante, clásico, que va a combinar perfectamente con las otras notas. Esa parte más amaderada se lo va a dar el cedro. Muy tranquilo, tan solo ahí, más bien de acompañamiento. Prácticamente que no va a tener mucha evolución, exceptuando esa salida. Después no va a haber grandes cambios. Vamos a obtener un perfume bien especiado por lo que es el comino y el cardamomo. Y una sensación prácticamente casi húmeda de lo que es el té, el jazmín, con esos toques bien elegantes que le va a dar el patchouli. He visto que lo comparan con Declaration de Cartier o Narciso Rodríguez for Jim Blu Noir. Es al estilo, no van a ser iguales. Cada uno tiene sus toques distintos, pero se puede considerar como punto de referencia para saber hacia qué estilo de perfumes es. Prácticamente que se puede utilizar en cualquier época del año, exceptuando ahí lo que son esos días de calor. Porque por ahí la parte especiada se puede poner un poco más pesada, tanto el día como para la noche. Acá no vamos a obtener notas actuales o muy llamativas, dulces ni nada de eso. Esto es más bien un aroma clásico, sin llegar a ser algo antiguo o pasado de moda. Pero sí es un aroma un poco más adulto, casi maduro. Así que lo encasellaré al rango de edad de 35 años para arriba. En cuanto a su proyección o duración, me estaría durando unas 6-7 horas. Y proyectando normal la primera hora. Y después se va a ir perdiendo más protección. Pero siempre nosotros vamos a notar presentes. Y va a dejar una estela muy agradable en el ambiente. Me gusta este Mi 920. No es algo innovador porque ya han salido perfumes así. De todas formas es bien elegante. No lo recomiendo tanto como para una compra ciegas. Porque es un aroma bastante particular. Sobre todo lo que es el comino. No a todo el mundo le gusta. Pero para el que le ha gustado la declaración de Cartier. O el Blue Noir de Nárcio Rodríguez. Esta puede ser una opción para revisar. Aquí en Argentina se consigue bastante fácil. Es una marca cara comparado con lo que son en otros lados. Pero de todas formas se suele conseguir a un buen precio. Con descuento de unos 40 dólares la botella de 100 mililitros. Espero que te haya gustado la reseña de este TUS 1920 de Origin. Cual cosa me escriben. Y desear algo más. Este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.